Buenas, estamos aquí con Trotson de la banda de Black Metal, tenemos a la Echo que también es chileno y habla español, así que vamos a hacer un poco de la entrevista en español y a lo mejor de alguna parte de inglés, así que aquí vamos. Muy buenas chicos, gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ti. Me has dicho que es la primera vez que estabas en Hellfest. Hellfest, sí, primera vez. ¿Qué tal la experiencia? Lo más grande que hemos vivido en nuestra historia. Hemos tocado muchísimo acá en Europa, especialmente en Francia, pero esta fue una ocasión muy especial, un escenario muy grande, un nivel muy profesional y estar en un ambiente de esta envergadura es algo nuevo para nosotros, así que lo apreciamos muchísimo. Vale, tienes una experiencia muy larga, si eres chileno has venido a Europa, Noruega, ¿cómo valoras ese cambio cultural? Sí, bueno, ustedes pueden entender que es bastante grande el contraste entre venir de Latinoamérica, donde no se respalda mucho el arte oscuro, sobre todo en el metal. Y desde que nuestras influencias eran principalmente en el black metal escandinavo, quisimos venirnos a Europa, Escandinavia, para poder llevar nuestro arte a otro nivel y tener respaldo que nos merecíamos. Esa fue la principal razón, y lo pudimos conseguir. Obviamente la situación en Están, en Noruega, por ese tipo de música, pues es otro mundo completamente, ¿no? Sí, totalmente. Valorando el disco y la experiencia, porque creo que acabas de firmar con el sello, ¿no? Lísima. Sí, ¿y qué tal las sensaciones primerizas? Sí, muy bueno, es un sello grande y tuvimos la suerte de que ellos mostraron su interés, pues en sus ojos, en nosotros. Nos ha ayudado muchísimo el tema de promoción y a tomar este camino un poco más adelante, tomar un paso más profesional, por así decirlo. ¿Podemos decir que el estar con este sello y tocar en Hellfest marca un antes y un después como una nueva etapa que dé un giro o un golpe especial a la banda? Sí, sin duda es una nueva etapa en nuestra vida, porque antes estábamos más enfocados en el underground y en lo que la audiencia del underground se esperaba. Teníamos que cumplir un factor común en el tema de composición y el tema lírico, pero lo que pasó con este sello fue que en vez de llevarnos a la taquilla, quiso tomar lo que nosotros ya teníamos y explayarlo un poquitito más. Era algo que al final de cuentas nos hacía falta, porque es difícil hacer este tipo de promoción por sí solo. O sea, se puede, pero es mucho más difícil. Es una buena mano extra, es una buena mano que nos ayuda a seguir creciendo como banda y hace la pega que uno como banda no debería hacer, que es como emocionarse, todo eso, tocar los discos. Y bueno, este es el segundo y como no, con ellos. Así que llevamos varios años trabajando con esto. El nombre de Phosphorus Volumen, o sea, que hay otra oportunidad de seguir con el volumen o no? Sí, por supuesto, o sea, es lógico que si llamamos el Phosphorus Volumen 1 es que viene alguna continuación, porque fue un trabajo bastante extensivo y no todos los temas pudieron entrar en el volumen primero. Y muchas de las obras que nos fueron escogidas para el volumen primero necesitan ser desarrolladas para el próximo volumen. Y es en eso en lo que estamos ahora, tratando de pulir detalles, agregar más inspiración, porque hay varias cosas que han cambiado desde que empezamos a componer el volumen primero hace varios años atrás. Y lo queremos hacer más en conjunto, como una amalgama de ideas entre todos los músicos y no solamente de un puro ideal. Sí, no solamente de una persona, de un puro aporte, ¿no? Exacto, sí, sí. ¿Cómo ha sido la dinámica de los músicos y eso? Sí, es muy bueno, o sea, tenemos la experiencia del uprising, que la hicimos en conjunto entre bandas, pero ahí tuvimos el factor en contra que fue el tiempo y la presión. Y bueno, el lineup en ese tiempo no estaba tan bien establecido. Así que hubo cosas que nos hicieron entender, crecer como personas, como músicos y ganar experiencia, porque de eso se trata, este juego de la música. Es arte, es expresión y es conocimiento también, por lo tanto, cuenta, aprender, experimentar cosas y echar todo a la parrilla, como decimos en Chile. Y bueno, lo que nos quedó bien, lo aprendemos y no cometemos los mismos errores en el próximo trabajo, etc. ¿Dónde pensás grabar el nuevo disco? Nosotros grabamos todo entre nosotros. Tenemos una sala de ensayo con un buen equipamiento, así, no solamente con un tema económico, sino que trabajar con terceros puede un poquitito perturbar la esencia de la grabación del proceso de composición y la parte creativa. En una forma negativa, así que preferimos hacer todo esto en conjunto. He estudiado bastante en el tema de mezcla y producción musical, así que me hago cargo de toda la parte técnica de edición, etc. El chico hace su rol grabando y es cosa de ver que todo quede muy bien grabado y lo que quede registrado tiene que ser algo que sea digno de mostrar a la audiencia, porque necesita establecer una cierta magia. Nosotros escondimos el Black Metal no solamente porque es un estilo feroz, sino que es como un arma para poder llegar a la audiencia y poder mostrar el mensaje que se esconde desde la cortina. Y el tener la comunidad de grabarlo en tu propio estudio, digamos que en un ambiente más familiar, quieras o no eso, incluye la música para que luego sea más relajado. Sí, sí, sí. Bueno, son ocho discos, esta nueva etapa que iniciáis. Sí, bueno, lo que te decía antes, podemos decir que estamos en una nueva etapa, quizás una que os inculque o quede lo más lejos posible. Pero lo que me comentabas, el hecho de tener una alineación formal más cercana a un estudio más familiar, son cosas que van a favor del sonido. ¿Pensáis meter algún efecto o experimentar o continuáis con el estilo clásico del Black Metal? En primer lugar estábamos enfocados en lograr, en hacer como una extensión del estilo, de la forma clásica del Black Metal, porque yo soy de la vieja escuela, o sea, comencé con el Black Metal al principio de los 90. Soy más viejo de todos acá, así que empecé con Celtic Frost, Bathory, Bulldozer, Benno, etc. Pero ahora ya no se trata de mantener ese círculo porque ya está demasiado explotado y ya no hay nada que aprender de ahí. Es un círculo que se está hinchando hasta el punto de la exclusión y en realidad es un pozo donde uno va en círculo. Así que como le metimos el tema esotérico a nuestra música, la esencia esotérica se trata de explayar el estilo. No digamos que empecemos a tocar New Metal y cosas así, considerando el Black Metal como nuestra herramienta principal, nuestra arma, pero conllevándola a una esencia más iluminada, por decirlo de alguna manera. Y es aquí la esencia lírica que también le da esa fuerza, más allá de la música. Lo que es las letras y todas las compones, ¿tú o vas a todo en conjunto? Principalmente yo, pero he tenido ayuda de Anubis en el songwriting, en la escritura de textos y en este segundo volumen vamos a volver también a escribir las cosas más en conjunto, como banda. Así que es bueno eso, porque dos cabezas o tres cabezas piensan los que quedan. Eso siempre. ¿Y a Chile? ¿Habéis tocado vuestra propuesta en Chile? Sí, tocamos hace... Tocamos en el 2018. Hicimos una pequeña gira alrededor, unas tres fechas al norte, tres fechas al sur. Esa fue la última vez que estuvimos en nuestro país. ¿De qué parte de Chile sois? Del sur, de Puerto Montt. Ok. Latinoamérica siempre es un continente convulso, así que... Sí, sí. Que voy a contar que no sepáis lo que veo también de por ahí, pero bueno. Y Chile como país es bastante largo, o sea, si lo pones en Europa, por ejemplo, lo tomas desde el norte de Noruega hasta el sur de Italia. O sea, es muy... Muy variado, ¿no? Muy variado, desde el lenguaje, el tipo de personas que... Que hay, y todo, incluso la cultura cambia desde el centro del sur. En un sitio u otro, ¿no? Sí, bien variado. ¿Cómo te acompañas con Noruega? ¿Hablas aquí en Noruega o con inglés y...? Sueco. Sueco. Sí, estamos radicados en Suecia hace 12, 13 años. Ah, ¿en Suecia? O 16 años, 16. Bueno, en tu caso. Sí, sí. Mucho, mucho tiempo en Suecia, así que allá hablamos el idioma. Sí, sí, hablamos el idioma. Bien, hace poco estuve en Suecia con la mitad de la batalla, pero de Vaken. Para elegir la batalla en la banda sueca que va Vaken, así que estoy por allí y es muy bonito el país. Bueno, ha sido muy interesante la charla. No os quito más tiempo, que estaréis cansados si queréis divertiros. Muchos amigos, muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias a ti. Ha sido muy interesante ver hacia dónde vais, lo habéis hecho y que seáis un grupo luchador, porque no es fácil viajar a una cultura. No, no, y seguimos luchando, si la lucha está ahí, la lucha es continua. Banda, Vaken, thanks. Thank you. Thank you. Un placer conocerte. Igualmente. Thanks. So, ha sido todo el centro, luego nos vemos con más entrevistas.